bueno a todos y vendedores a un nuevo vídeo que estamos en una nueva carrera de mario kart vamos allá blue estados unidos de américa california 2 1 vamos ah me metido nunca suelo meter por la izquierda pero intento siempre meterme según me convenga porque a veces no me combina mucho si alguien tiene un platano detrás y me meto por donde no haya gente otra vez me meto por donde hay gente va a pillar rebujo pero bueno en fin siempre acabo acabando por la ac ya impresionante tío como me joden tanto en el aire tío es algo exómenes adelantamiento fortuito vamos 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 uff rayo sabes que puto perfecto un rayo de quinto la primera vez que me sale ya lo digo ya lo aseguro para los que digáis que desequilibrio la verdad que a veces si a veces si pero bueno siempre me pasan putas en contra así que no tengáis no tengáis pena tampoco no tengáis pena me lo merezco también de vez en cuando vale en el aire verdad si veis me pasan muchas putas de todas maneras da igual me toco un rayo o una raya a la puta a la puta igual a la puta igual a la puta y vamos ya a la puta Le ha vuelto de una manera muy rara, tío. Si le hubiera vuelto recto, me daba de pleno. Un calama yendo cuarto. ¡Joder! Mira, matamos a este. No, sí. ¡Joder! ¡Joder que sí! Chavales, nos vemos en la próxima carrera. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, chavales. Bueno, a todos los primeros, a una nueva carrerita de Mario Kart 8. Vamos allá. A ver qué tal nos da esta partida. Mirad, el mapa que me gusta. Nicer, guay, ser. No hay españoles, eh. No hay españoles. Sí que va a haber que dejar el listón alto. Vamos. Que se acuerden, que digan... ¿Qué es esa banderita? Voy a buscarla en el diccionario. De banderas. De diccionario, ¿sabes? Voy a buscar unas las. Bueno, no, que lo pone el país. Pero... No se va a la hora. Joder. No se va a cambiar la cosa, eh. En este juego. Y luego en el dragobasuras. Pero bueno. Así veis la cara de la cruz. De todo. Joder. Me he puesto primero. Muy fácil. Ni me lo creo. Coño. A ver. No me quiero comer el plátano. ¡Hala! ¡Oh! ¡Hostia! No pasa nada si te vas con el pez. Es la primera vez que me doy, creo. Joder. Joder. Vale. El polpito calamardo. Me tapa toda la pantalla. No veo absolutamente nada a veces. Que es algo que no me estén jodiendo, eh. Porque tienen bastante nivel y... Uf. El plátano ese está en una posición bastante cabrona. La verdad es que a alguien le tienen que joder ese plátano. Dios. 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 Joder. Quedo primero seguro. ¿Sabéis por qué? Porque esos plátanos seguro que se los han comido todos el segundo. No me jodas. Yo he tenido suerte. Pero el segundo yo creo que se va a cagar en todo. Pero en todo es poco. En todo es poco. Joder. Ya estáis. Ya vamos a ganar. Qué extraño que haya sido tan fácil. O sea. Wow. Mi concha azul. Esperad que aún llega. Ni nada. Super easy. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado la partidita. A ver cuántos puntos me dan. A ver. Venga. Vamos. 20. Para que veáis. Casi todos tienen más puntos que yo. Bueno, chavales. Nos vemos en la próxima carrera. Hasta la próxima, chavales. 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 Hasta la próxima. Hasta la próxima.